Lulilop definitivamente no pierde el tiempo cuando de romances se trata. Tal como el dicho popular lo dice, un clavo saca otro clavo, la rubia está rearmando su vida luego del polémico quiebre que tuvo con el argentino Hernán Cabana. Intrusos. La modelo discotequera sabe bien cómo pasan las penas y así quedó demostrado el pasado viernes. La modelo que sigue sumando conquistas a su corazón se dejó ver ante las cámaras junto a un misterioso galán que la acompañó toda la noche en la discoteca donde la rubia fue a trabajar. Como dicen por ahí, pasado pisado. Y eso está haciendo precisamente nuestra Luli. El viernes dio vuelta a la página con Cabanas para cerrar un capítulo que le hizo bastante daño. Un tema que ya quiero cerrar hoy. Yo ya no voy a hablar más de él. Creo que no, ya no vale la pena. Y por respeto ya a mi familia, porque ellos me lo pidieron. No voy a volver más. No voy a cerrar las puertas definitivamente con él y ya no voy a volver. Ya nunca más me voy a volver a ver con él. Al parecer el amor está a la orden del día y solo hay que saber aprovecharlo tal como hace Nicole Moreno. Que en asunto del corazón no hay que perder el tiempo. Eso sí, es de esperar que Cupido haya dado en el clavo. Y sea este hombre el que Luli tanto ha esperado para que no lo volvamos a ver en ningún panel farandulero. Sufriendo por amor una vez más. Se comprometió con su familia entonces a no hablar más ni verse más con Hernán Cabanas, dejarlo en el pasado. Y ahora está concentrada en esta nueva relación de hecho tanto como para que él la acompañe y Kike a este evento. Esto es un preparación de nuestro programa. Él va, la acompaña y Kike, está ahí en la discoteca esperando que Luli haga su show. Eso me parece que, bueno, pero... Está aburrida la discoteca. Pero mira, yo encuentro que ya el que vaya hasta y Kike, que la acompañe a la discoteca porque podría venir Kike y a ver si va a la hotel. ¿No es cierto? A ver si de otro lado. La verdad es que yo entiendo que él se está tomando bien en serio esta relación. Y que él le creyó cuando ella le contó que iba a ir a Argentina y que lo más seguro era que la relacionaron con Cabana y que ella se había puesto todo esto en parte de la herida. Él le creyó todo eso. Él está contento, él la quiere y le cree. ¿No se despidió Luli de Cabana cuando fue hace un par de semanas? No. Ella dice que no, porque mentira. Yo había escuchado otras cosas. ¿Y Gonzalo qué hace de su vida? ¿Por qué él es ingeniero? ¿Tiene un restaurante o la familia tiene un restaurante? Su familia es una familia de restaurantes bien importante en Santiago de comida peruana. Sí, sí. Y él es el representante de una marca de ron que tiene también la familia. Ah. Él tiene un negocio aparte, digamos. O sea, tenemos fiesta, tenemos comida y comete ya. Tenemos comida y comete. Pero se ve muy bien. Y de primer nivel. Sí, obvio. No, hoy se ve buena onda que lo acompañe. Roberto, usted que conoce a todo el mundo, ¿lo conoce a él? No, a él no. No, a él no lo creo. A mí me llama la atención que yo estuve con la luna y el viernes en la noche. Ya, a ver, ya. Y ella dice ser solterísima. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me lo dijo así en la intimidad de la conversación, no del antecámara, sino... ¿Por qué siempre le negará a todos los pinches? ¿Sabes por qué? Porque está muy chancada, porque ella misma dijo que ha tenido muy mala suerte. ¿Qué pasó? ¿Ha tenido mala suerte? Sí, pero espérate, ojo. ¿De verdad? No es mala suerte. Uno se equivoca en elegir. Es uno quien elige. ¿Cómo? ¿Comió mucho queso? No, tránsito alento. ¿Por qué tránsito alento? ¿Por qué están hablando? ¿Qué te llamamos loco? ¿Qué hayamos trancada? Estoy hablando de trancas psicológicas. ¡Ah! ¿Qué sonrótos? ¿Pero en serio ella te dijo? No, Roberto, yo no estoy impariente. No, ella habla de su soltería y muy así como... ¡Ay, qué ganas de tener a alguien! ¿Y este señor entonces? ¿Qué pasa? ¿Un andante? ¿Un acompañante? Puede ser que se esté tomando las cosas con tiempo. Pero yo no supe por el lado de él. Yo creo que yo me imagino algo así. Yo creo que a lo mejor él está más enganchado que ella y ella está tomando las precauciones que con otras relaciones no tomó. ¿Sabes lo que pasa? No le ha tenido harta mala suerte, perdón. Sí, pero ha tenido harta mala suerte que los hombres como que siempre se han aprovechado de cierto modo de ella. Entonces a lo mejor hoy día ella está también manteniéndose como un poco alesada. Sí, pero este caballero tiene otro perfil que su ex polólogo. Sí, claro, pero es que a lo mejor por eso mismo está manteniendo la distancia, cosa que si la cosa se concreta y va más en serio, tal vez diga que sí está por el amor. Perdón, tenemos el dato preciso que él está relacionado con el restaurante que estamos hablando porque parece que él dice que tiene esto, pero no tiene nada de eso. ¿Cómo? Sería, sí, seguro que me están contando. No, no, no. Y a mí otra vez que sería un vendedor de pomadas. A mí una persona que me dijo, me dijo Marco Barandariel, que yo lo conozco, dijo que le tratara bien al sobrino. Entonces, ¿cómo? ¡Llamemos a don Marco, po! ¿Le preguntamos al aire? ¡Ah, no, no, no! Tengo el número, a ver, pero lo voy a buscar. Espérame. Pero llamemos, porque ahora sí que sería tener mala suerte parte Luli, po. ¿Viste que entonces a lo mejor por eso mismo sería? Puede ser. Es más, nos informan desde la producción de Camazú de que Luli sigue en Iquique pasándolo estupendo. ¿Cómo están? Ah, ven, sí. O sea, un cabro que se puede ir, se puede dar el lujo de ir sin Iquique en la mitad de la semana, no puede tener... Pero es que da lo mismo que tenga o no tenga. Yo creo que sea relacionado con la gente de Barandariano o no. Es como secundario. Me parece que la actitud de él de acompañarlo a él es lo bueno. Yo creo que he escuchado que él es pariente de él. Sí, es que es sobrino. Que es pariente de Marco, no es que... Por eso digo que es sobrino, pero nadie ha dicho que sea dueño del restaurante. Sí, sí, no, 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 pero está bien, pero que si es eso... Muy buen restaurante. Que dicen que fuera chamuyento, a lo mejor y vende pomá, Luli estaría cambiando de uno a otro, porque recordemos que ella misma se quejaba de este señor Cabana, que ella tenía que pagar todo. Y con los otros que había tenido antes también. También, entonces... También. No es tan distinto que fuera así. Si no ha tenido suerte Luli en el amor. Bueno, entonces tiene mal ojo la cabra. No es el tema, no es suerte, es mal ojo. Muchos nos hemos equivocado. Vamos a investigar bien este tema para ver si realmente Luli está o no con este señor, porque por lo menos sabemos que están juntos y que están gozando de unos buenos. Así que los felicitamos y que estén bien.